El estado de Virginia abolió este miércoles la pena de muerte tras haber ejecutado a unas 1.400 personas desde tiempos coloniales, más que ningún otro estado de Estados Unidos. Virginia se convirtió así en el primer estado exconfederado en deshacerse del castigo final. El gobernador demócrata Ralph Northam selló el proyecto de ley de abolición que aprobaron previamente las dos cámaras legislativas estatales, ambas también bajo control progresista. Virginia se convierte así en el estado número 23 de 50 en abolir la pena de muerte en Estados Unidos. En 2017, el estado terminó con la vida del convicto William Morba, de 35 años, quien fue su último ejecutado. En total, 1.400 presos murieron en la horca, fusilados en la silla eléctrica o más recientemente con una inyección letal. y y y Gracias por ver el video.